Hola, ¿cómo les va? Acá estoy para repudiar dos marchas que se van a realizar, no acá en la Argentina, sino en México. Ustedes me dirán una utopía sin sentido. No, mi amor, la solidaridad no tiene frontera, sobre todo porque pertenezco a la misma comunidad que va a ser repudiada, la comunidad LGTBIQ porque son marchas anti-gay. Una organizada por el Frente Nacional colgó un videíto en el Face donde aparecen unas señoras paquetas que dicen que para ellas el matrimonio es entre hombre y mujer, unas hermanitas religiosas que dicen que nosotros somos enfermos y un sacerdote más gay que yo, se los aseguro, ojo de loca, no se equivoca, donde dice él que quiere defender los valores tradicionales del matrimonio. ¡Por favor! Otra marcha que se organiza para mañana 21 de septiembre está alentada desde un mensaje televisado por el emérito jubilado gaga cardenal Juan Sandoval Iñíguez de quien me ocupé en un videíto en mi canal, dicho sea de paso, suscríbanse, faluz, y allí se van a enterar de muchas cositas de la Iglesia Católica Apostólica Romana ¡Tan hipócrita! Este señor que dice defender los valores tradicionales de la familia y que alienta esta marcha anti-gay en contra del matrimonio igualitario y en contra de la adopción tuvo una clínica para proteger a los curas pederastas. ¿Te das cuenta? ¡Un horror! ¡Por favor! ¡Basta de homofobia! ¡Basta de hipocresía, señores de la Iglesia Católica Apostólica Romana! ¡Basta de alentar a la gente desde las homilías diciendo estas barbaridades, estas ignorancias de este mundo que ya estamos viviendo que no es el de la Edad Media y no es el de las dictaduras que ustedes estaban muy cómodos y protegidos también. Este es otro mundo de libertad y de derechos, derechos nuestros, los que quieren pisotear, que nos han costado conseguir durante 50 años, donde ha muerto mucha gente por defender los derechos de la diversidad, los derechos de nuestra comunidad. ¡Por favor! ¡Basta que la gente que ustedes tienen en la Iglesia, las ovejitas, repiten ese chip, mi amor! ¡Ese chip de familia tradicional, de hombre, mujer! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No siembren el odio en contra de nosotros! ¡Basta!